Música Bueno, aquí Darker Nuevamente y tenemos la última De mis reviews de De Basics Y este es Skyrim Skyrim el único Transmetal 2 Basic que tengo Y Esta figura es el símbolo de Por qué la infancia De los 90 es buena A comparación de la infancia de ahora ¿Por qué? Porque si fuera un juguete de ahora Esto sería plástico Suave Plástico muy suave Esto también Y esto Y casi todos los juguetes Sería plástico suave Y serían Horrible Yo quiero poder pincharle el ojo a alguien Con esto Y por culpa de Hasbro Los nuevos juguetes No pueden pincharle a nadie O sea Hasbro Quiero armas mortales Como este Skyrim Mirenlo Unas pinzas todas cromadas Azul Muy puntiagudas Es muy bonito Es un gorgojo O algún tipo de bicho Feo No sé Algún bicho pestoso No sé Pero me gusta mucho Para transformarlo Muy fácil Solamente Sacamos Sus bracitos Estos Separamos Esto Los pies Los bajamos Y esto Tienen un postecito Ahí Y este Tiene un postecito Y un agujerito Y los enganchamos Medio complicadito Ahí está Hacemos lo mismo Del otro lado Bajamos Conectamos Ahí está Luego Abrimos un poco Así Y sacamos esto Esto estaba así Y lo sacamos Luego bajamos Todo Y Antes de bajar Completamente Tenemos que Levantar Sus alitas Para terminar De ponerlo Luego Esto Lo rotamos Y Sacamos Esto Un taparrabo Trasero O algo así Y acomodamos Sus brazos Sus brazos De la muerte O sea Este Este bicho Quiere matar gente Quiere destrucción Viene su cara Su horrible Cara Dios La luz Me está ayudando A revisar La figura Viene su cara Totalmente Asimétrica Su cuerpo Su cuerpo También Muy asimétrico Característico De los Transmetal 2 Y Muera Hasbro Muere Hasbro Vuelve a hacer Skaren Figuras Con plástico Duro Y puntiagudo Y también Este Trae Su Chispa En el pecho Muy bonita Muy hermosa Bien Predacon Toda violeta Y Es muy Muy poseable En cuanto a brazos Y De piernas No mucho No tiene articulación En la rodilla Y Puede Levantar Girar Porque está Muy Muy bonito Figuras Así Hasbro Ya no Las va A volver A hacer Es Sinceramente Genial Bueno Esta es la última Revisión De Todos Mis Mis Basics Y espero Que les haya gustado Seguiremos Luego Con Todos Mis Deluxe Creo Bueno Y Nos despedimos Bye Bye